Si nos dejan, dice... Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a abrir a un mundo nuevo Si aún no podemos ser el nuevo amanecer de un nuevo día Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, si nos dejan, haremos con las nubes Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que sanamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí, nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que sanamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y aquí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan